El Campeón Nacional También lo llaman el ancho Es varón muy noble y sencillo Y a nadie le cede un tranco Cuando sale a luchar Se parece a un ciclón El que quiera ganar Dejará el corazón Es el Hércules argentino También lo llaman el ancho Es varón muy noble y sencillo Y a nadie le cede un tranco Y a la voz me habla ¡Arriba Rubén! ¡Arriba el Campeón! ¡Arriba el Campeón! Aquí está Igual que siempre El gran campeón El más querido por la gente Aquí está Junto a los niños Brindándoles Un corazón Y su cariño Aquí está Como un ejemplo De lo importante Que es cuidar a nuestro cuerpo Aquí está Rubén Peuchele es el ancho más famoso de la tele Aquí está, igual que siempre, el gran campeón, el más querido por la gente Aquí está, junto a los niños, brindándoles su corazón y su cariño Aquí está, como un ejemplo, de lo importante que es cuidar a nuestro cuerpo Aquí está, Rubén Peuchele es el ancho más famoso de la tele